Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, el día de Halloween abrí 300 cajas y subí un vídeo que se llamaba Abro 300 cajas y pasa esto. La gente dio por entendido que me tocaba un cuchillo, culpa mía por poner ese título, no pensaba que dado a ese título ibais a pensar eso, pero dije, bueno, la he cagado, yo asumo mi error, así que por lo tanto voy a abrir cajas sin parar hasta que me toque un cuchillo. La semana pasada hubo un día que no hubo vídeo, porque abrí 300 cajas y no me tocó nada, o sea, llevo 600 cajas en total. Este vídeo en que consiste, abrir cajas sin parar hasta que me toque el puñetero cuchillo, porque chavales, esta caja está gafada. A esta le salieron dos cuchillos en ocho cajas, pero yo por lo tanto, no sé, me quedo sin palabras de la mala suerte que estoy teniendo, así que como digo, el objetivo de este vídeo, el cuchillo, voy a abrir cajas sin parar hasta que me toque. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir. Esas cajas, ¡let's go! Y vamos a comenzar con la apertura. Como veis, aquí tengo las 50 primeras cajas y esto se trata de lo que he comentado. Hasta que no me salga un cuchillo no voy a parar. El caso es que tengo una cosa que confesaros. No es el primer día que estoy grabando este vídeo. Este vídeo ya es el tercer día. Bueno, no es el cuarto, porque cada día he abierto 200 cajas. O sea, ya llevo más de 600 o 700 cajas tranquilamente porque en el streaming también he abierto intentando buscar el cuchillo que os tengo. Y es que no sale, es que literalmente no sale. Así que vamos a abrir cajas. Vais a ver un megacorte de la hostia hasta que salgan cosas interesantes que puede ser de la caja 49. Así que chicos y chicas, ¡vamos a ver! Si hoy es el día, por favor, porque si no voy a vivir dejo de un puente. Ya está la polla. Y ahí ha pasado el AVP que te he visto, hija de pu... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Creo que de las 700 cajas me han tocado una o dos AVPs. Porque esto se habéis preguntado, coño, ¿pero te habrá tocado algo o tal? No, 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 no. O sea, esto está haciendo un estroposito de apertura. Flipante. Mira, y otro AVP pasando. Si es que la AVP da, vamos, menos tocarte. Sí, bueno, sí te toca otra cosa, los huevos. ¡Ay, otra vez! ¡Joder, macho, las famas ahora! Que las famas, meh. Ya llevamos las 50 primeras, es lo que hay. Esto sé que va a ser duro, sé que me voy a tirar aquí hasta las 10 de la noche. Vamos a por las siguientes 50. No estoy llorando. Me pica el ojo, que conste. ¡Uh, la primera rosita! Fiel testet. Bueno, al menos en la MP9, que yo creo que es la rosa más cara. ¡Bueno, segunda rosa! ¡Segunda rosa! Fiel testet en casi 100 cajas. Dos rosas. Y evidentemente cuchillos ni rojas no los hemos visto. ¡Oh! ¡Famas! ¡Ese estado... ¡Mínimal! No vale gran cosa. No os voy a engañar. No vale casi... Bueno, ya acaba de pasar la AVP. ¡Esa sí que vale! ¡Esa sí que vale! De momento nos conformamos con las famas. Vamos a ver... Porque ya lo he dicho. Me ha tocado una roja, pero en 110 cajas. O sea, que la cosa no va demasiado bien. Y acaba de pasar una rosa más. Sigamos abriendo. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Otra rosa! ¡Pero no es un cuchillo! Estado Factory New. ¡Ojo! Una rosa Factory New en casi 150 cajas. Me parece que es la tercera que he conseguido. Y una roja. Sigamos, sigamos. ¿Qué se promete? ¡Ay, el AVP, tío! ¡Oh, joder! ¿Es en serio? ¿Pero para allá? Caja número 750 y tremenda, hostia. Ok, 20. ¡Otra rosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, almas, hijo de la... ¡Qué hijo de puta es! He abierto una barbaridad ya. Os he ahorrado más de una hora abriendo cajas. Llevo más de 800 cajas, chicos y chicas, sin que me toque el cuchillo que os llevo. Yo, de corazón, lo estoy intentando. He hipotecado la casa como todos los días a Ross. Eh... ¡No puedo hacer más! ¡Otra fama! ¡Vamos, vamos! ¡Se ve bien! Factory New. Segunda fama de más de 200 cajas. Si valía ese algo, me alegraría. ¡Joder! Yo de corazón que lo estoy intentando. Pero si mi cuenta está trucada, no toca una mierda que no puedo hacer nada. Antes lo he celebrado, yo esto ya no lo celebro. Esto ya me parece un atraco a mano armada. ¡Dame mi puto cuchillo, Valve! Me duele hasta la maldita muñeca ya de abrir cajas. ¡Otra fama! ¡Uh! ¡Statrak Minimalware! Dudo que valga más de 20 euros ese arma. Ah, no, 45. ¡Guay! ¡Guay! ¡Después de mil cajas! ¡Bueno! No os vais a creer lo que me ha pasado. No puedo comprar más llaves ni cajas porque he superado el límite en un día. Ya he abierto más de 600 cajas seguidas. Pero es que atención, fijaros lo que me pone. No me deja. Dice que hay un error actualizando la transacción. Luego he intentado también comprar cajas. ¡No puedo comprar más! O sea, literalmente me cortan hasta el puto grifo diciendo A ver, ya, te has pasado de la raya, para ya. Pero es que yo no quiero parar. Yo quiero ese puto cuchillo con ese troma. Y vamos a ver si me tocan estas 30 cajas. Aunque evidentemente lo dudo una bestialidad. Si no, me ha tocado en más de 600 seguidas como me va a tocar en 30. Pero bueno, sigamos viendo. Vamos a ver si tengo suerte. Y bueno, chicos. Tengo que hacer esta outro porque habéis visto lo que me ha pasado. Bueno, básicamente decir que ha abierto 590 cajas. Pero tengo... ¿Veis? Hasta aquí, eh. O sea, es que sin parar. Y no me ha tocado nada. De hecho, tengo llaves. El problema, que como vais a ver ahora, Valve me ha bloqueado la cuenta 24 horas. Porque ahora os digo el motivo. Aquí, como veis, no me deja comprar llaves. Tampoco me deja comprar cajas. Por lo tanto, no puedo utilizar las llaves. Y yo doy por hecho que es porque tú, en Steam, puedes tener 1800 euros como máximo. Y yo he superado ya ese dinero. He vendido 5 carambits. Una vez gastas más dinero del que puedes tener. En un día, te bloquean la cuenta. Así que, por lo tanto, chicos. Me sabe fatal. Pero ayer no tuviste vídeo por esta apertura. Y hoy no lo puedo grabar hasta que no sean las 10 de la noche. Por lo tanto, sería otro día sin vídeo. Eso no lo voy a permitir. Así que, yo que sé. Me han bloqueado la cuenta. No puedo hacer nada. Cuanto pueda mañana. Ya sea en streaming o sea en vídeo. Voy a seguir abriendo cajas sin parar. Porque ese cuchillo no se me escapa ya que os lo debo. Así que, nada, chicos. Lo siento mucho que tenga que acabar el vídeo así. Pero ha sido, yo creo, la peor apertura de toda mi vida. Ya haré contratos cuando saque el cuchillo. Para que veáis todo lo que me ha tocado y cuántas cajas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si queréis que esto se cumpla, reventa el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.